¿Qué tal? Les habla Carlos, vamos a realizar el análisis de un par de divisas. Tuvimos un nuevo movimiento bajista en el euro noramericano, un movimiento típico, que comienza con un movimiento de rango falso movimiento alcista y después un movimiento en la dirección correcta. Tras el anuncio de los minutos de la Reserva Federal, sin embargo, de Estados Unidos tuvimos ciertas señales de soporte para el euro y, por supuesto, venta para el dólar americano. Aquí lo tenemos. Es interesante notar que el euro se mostró débil frente al dólar americano, lo mismo que la libra estérlina y el yen japonés, del mismo modo el franco-suizo, mostró debilidad frente al dólar americano. El dólar americano franco-suizo con movimiento alcista. Sin embargo, cabe recalcar que el dólar americano, peso mexicano, el dólar americano se mostró débil frente al peso mexicano. ¿Qué se debe a esto? Hoy habíamos analizado, estamos en un punto crítico en esta divisa. En la gráfica diaria podemos notar que se había revisitado el nivel redondo psicológico el día de hoy, 15 o cerca de los 15 pesos por dólar y pronto se encontró suministro. Por lo que, hasta no superarse los 15 pesos por dólar, este importante nivel, que ya tenemos un doble techo con divergencia negativa, que podría anunciar una corrección mayor, sin embargo, de superarse y regresar el precio con rangos estrechos y una baja cantidad de volumen aquí, es donde sería propicio tomar un trader alcista para el siguiente nivel, que sería 15.21 y 15.57. También nótese que el movimiento fue similar al que hacen los traders institucionales de Forex. Movimiento de rango, falso movimiento alcista, tenemos un doble techo, una especie de M, divergencia negativa, cruza nuestra línea de la señal, es un precipitado movimiento bajista. Hay una corrección a la media móvil de 50 periodos, pero pronto continúa el movimiento bajista de nuevo, sobre todo con la nueva debilidad que entró en el dólar americano, tras las noticias de los minutos de la Reserva Federal. Por lo tanto, regresando al euro dólar americano, sería un poco riesgoso entrar en venta corta en estos niveles, hasta no haber una corrección y una nueva señal de debilidad. Lo mismo para la libre esterlina. Movimiento bajista ya está un poco sobre extendido y con las señales de soporte que se tuvieron, será mejor esperar una corrección, una nueva señal de debilidad, para unirse al movimiento bajista en la libre esterlina dólar americano y el euro dólar americano.